Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, estamos con la líder del sindicato de la sección 50 del sindicato de los trabajadores de la salud en el estado de Chiapas. Tal parece el líder que está preocupando de nueva cuenta los contagios que hay en el estado de Chiapas a consecuencia del coronavirus. ¿Se están preparando? ¿Cómo le está haciendo el personal de salud? Mira, pues hoy como sindicato preocupados por la situación de nuevas cepas que hay, pues los especialistas dicen que ocho veces más contagiosos que el virus original. Estamos preocupados también por la falta de insumos, por el ingreso y regreso de los trabajadores vulnerables que ya están activos, porque estamos observando de que aún vacunados los compañeros se están volviendo a enfermar. Y preocupados por la población, porque el déficit de medicamentos, de insumos que se requiere para la atención de COVID, los mismos trabajadores dicen que ha disminuido y que en ocasiones tienen que comprarlo los familiares de los pacientes. Claro. ¿Cómo está la ocupación hospitalaria hasta el momento de acuerdo con los reportes que quizá ustedes tienen de sus mismos trabajadores de la base trabajadora? ¿Están vacíos los hospitales? ¿Están llenos? ¿Se están saturando? ¿Se están incrementando la ocupación hospitalaria, principalmente de los centros donde atienden COVID? Mira, esta información pues es la autoridad que lo debería de dar. Uno para que, de una u otra manera, sirve para que la población retome las medidas de bioseguridad. Por parte de los trabajadores, pues nos dicen, mira, se están saturando y lo preocupante es de que hay muertos. Hay muertos y consideramos nosotros pues de que la Secretaría de Salud debería de ponerle atención especialmente a las pruebas, porque eso daría también como más oportunidad de ir buscando las estrategias de cómo atacar estas nuevas eventualidades. Claro. Oiga, por acá tenemos algunos mensajes que nos están llegando respecto al semáforo que en estos momentos en Chiapas está en color verde. ¿Chiapas debería estar en color verde? ¿Ya deberían de cambiar el semáforo? Mira, la semana pasada igual un periodista me preguntaba si debería de estar en otro semáforo y no verde. Pues eso le compete a la autoridad y yo decía que tal vez el día domingo la autoridad iba a reconsiderar y iba a cambiar el semáforo. ¿Por qué? Porque eso también pones alerta a la población, ¿no? Y ponerlo y seguir en verde, pues esto como que relaja más. Yo sigo viendo reuniones masivas, reuniones sociales y mucha población sin poder. Y pues las consecuencias están de las hoy clínicas COVID saturadas. Claro. Por supuesto, creo que lo que acaba de mencionar ahorita es importante. Está la responsabilidad de la autoridad que aquí compromete incluso también a los mismos trabajadores de la salud, porque al final de cuentas son empleados gubernamentales, pero también es parte de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Así es. Mira, si bien es cierto que llevo más de un año con la pandemia, que mucho aprendizaje deberíamos tener, uno como trabajadores, otro como población, pero si la población sigue haciendo eso, pues las autoridades para eso están, ¿no? La promoción y la prevención de los contagios debería de estar ya activa, porque si bien es cierto, mucha población aún no está vacunada, la vacuna ayuda, porque por lo menos para que no te mueras o no se agraven, ha ayudado, porque así lo observamos nosotros con 15 familias de compañeros que en este momento están enfermos, y pues ahí lo llevan, ¿no? Muchos de ellos tardaron como 7, 8 días y ya están recuperados. Sin embargo, pues vuelvo a insistir que el trabajo de aquí es de la autoridad de salud que tiene que buscar la estrategia de promoción a la vacuna, pues hoy con la estrategia del gobierno federal esperemos de que se cumplan las metas y a decir a la población que tenemos que seguir utilizando el cubrebocas, el distanciamiento humano y a cuidarnos, porque el recurso que hoy se requiere, pues son los medicamentos, los insumos, el personal médico, pues de una u otra manera hoy tienen cansancio, no va a haber infraestructura que alcance, no va a haber enfermeras médicas para que atiendan a más población. Y hablando justamente de eso, el personal, porque por acá nos decía Hany y Abe, por ejemplo, que harán al respecto, ¿cómo se está preparando el personal médico o más bien ya está preparado desde hace mucho también para enfrentar una nueva oleada? Sí, mira, los trabajadores de la salud tienen el conocimiento, tienen la práctica, si el COVID nos vino a dar otro aprendizaje más, los trabajadores en cuanto a conocimientos están preparados. Aquí es la infraestructura, los insumos que se requieren para la atención. Claro. Oiga, por acá también nos preguntan respecto al regreso a clases, por supuesto que no es un tema que le compete al sindicato de salud, sin embargo, creo que es una voz autorizada también como para poder opinar si debería o no debería de regresar a clases la población estudiantil, ¿esto generaría quizá exponencialmente que aumenten también los casos, sobre todo con esa cuestión de las variantes? Mira, considero que aquí las autoridades tendrán que sentarse y hacer análisis, y análisis comparativo, porque tal es el caso de Campeche, que se dio el inicio a clases y volvieron a regresar a confinarse. Sí, creo que el estar experimentando también debe tener límites, en el caso de la Secretaría de Educación, yo creo que no lo dudo que lo tengan que retomar y decidir si mejor se quedan en confinamiento los niños, porque en el nivel primaria yo no sé de qué manera van a controlar el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la aplicación de gel en unos niños que a veces no, ellos no están preparados para esto, tendría un método de decir, así vas a entrar y así vas a salir. Y ya me lo imagino los niños de primero, segundo, tercero, compartiendo los cubrebocas, no hay al rato regresen con otro cubrebocas que no se te llevaran. Por supuesto. Oiga, Chusita, una última pregunta, ya para finalizar, ¿cómo está en estos momentos el personal de salud? ¿Está bien? ¿Está estable? ¿Se están volviendo a enfermar? Y si tuviera quizá las cifras, en algún momento durante la pandemia llevábamos como que un conteo muy lamentable de trabajadores y trabajadoras contagiados y también fallecidos. ¿Cuál es el panorama a más de un año de los trabajadores de la salud? Fíjate que al término ahora sí que de la segunda oleana nosotros hicimos un corte de 1.900 trabajadores que se enfermaron, un 2% quizá con toma de muestra, el resto no se le tomó ninguna muestra. Lamentablemente 70 compañeros se fallecieron por COVID, muchos de ellos tuvieron que sacar de su bolsa tanto para las pruebas como para su tratamiento. Y hoy llevamos tres compañeros positivos de la semana pasada. Tenemos 15 familias de compañeros enfermos, pero aquí por falta de las pruebas es de que no podemos decir de manera paciente cuánto es el número de trabajadores que tenemos enfermos. En este momento en la zona norte tenemos cinco compañeros que están en confinamiento por posible... ¿Posible? Posible. ¿Detectados tres de la semana pasada y cinco posibles confinados? Sí, cinco posibles que estamos esperando los tiempos para que busquen dónde tomarse la prueba. ¿Ya no se habían registrado casos en trabajadores de la salud? No, ya no. Sin embargo, desde la semana pasada empezaron los casos nuevamente con los trabajadores. ¿Cuál es el estado de salud de las tres personas que están como positivas? Pues ahorita uno de ellos ya lleva siete días y pues el porcentaje de saturación va ya estable y los demás hay... Supongo que vacunados. Vacunados. Vacunados, afortunadamente. Y aquí creo que nos toca hacer un estudio porque decían que vacunas, ¿no? Pues hay de las dos vacunas que hemos recibido como trabajadores que están positivas. Perfecto. Algo que desea agregar a la población que nos está viendo en estos momentos. Hay muchos llamados también aquí para vacunarse, para seguir utilizando el cubrebocas y creo que esos dos mensajes ya los mencionó, pero ¿qué es algo que desea agregar? Pues mira, yo no quisiera ser reiterativa. Sin embargo, a la población yo le digo que se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar porque si hoy esta nueva cepa es ocho veces más contagiosa que la anterior, entonces yo me imagino cuántos enfermos va a haber. No va a haber médicos o enfermeras que los puedan atender. Y la otra, el estar distanciados de una persona a otra, de no andar en aglomeraciones, utilizar el cubrebocas, lavarse las manos. La verdad que sí vale la pena hacerlo. Y a mis compañeros trabajadores que tienen que tomar todas las precauciones, estamos en mesa de trabajo que tenemos confianza de que ojalá hoy sí la autoridad nos escuche y nos otorgue los equipos de protección de calidad para poder seguir atendiendo a la población. Perfecto. Llegamos al final de esta entrevista con el líder del sindicato de la sección 50 del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, María Jesús Espinosa, a quien le agradecemos. Y por supuesto a la ciudadanía de Alerta Chepos que esté pendiente de las transmisiones que tenemos a través de este portal. Que tengan una excelente tarde.